Música Porque me reproches mi amor que yo te he tomado Hace tiempo que no admití, me llevo sufrando Cuando vuelvo a casa creyendo que no estás corriendo Comida y cariño en el centro ya se lo estoy enviando Cuando nos conocimos te dije que era un parrandero Que tú me contestaste, eso no importa Si te quiero, me gusta el monte Un trago fuerte, cantar alegre en mi serenata Andar de parras con mis amigos Ve la sonrisa de una mulata Y me gusta el monte, un trago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parras con mis amigos Ve la sonrisa de una mulata Música Porque me reproches mi amor que yo te he tomado Hace tiempo que no admití, me llevo sufrando Cuando vuelvo a casa creyendo que no estás corriendo Comida y cariño en el centro ya se lo estoy enviando Cuando nos conocimos te dije que era un parrandero Y tú me contestaste, eso no importa Si te quiero, me gusta el monte Un trago fuerte, cantar alegre en mi serenata Andar de parras con mis amigos Ve la sonrisa de una mulata Y me gusta el monte, un trago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parras con mis amigos Ve la sonrisa de una mulata Música Cuando nos conocimos te dije que era un parrandero Y tú me contestaste, eso no importa Si te quiero, me gusta el monte, un trago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parras con mis amigos Ve la sonrisa de una mulata Y me gusta el monte, un trago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parras con mis amigos Ve la sonrisa de una mulata Música Música ¿Por qué me reconochan mi amor? Por eso Siempre al estilo nuestro Al estilo capitano para todos ustedes Vamos Bueno pues, invitándoles nuevamente Música A los colapisitos de otros lugares Saludos especiales Música Música Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Música Cuando mujeres la vida es riquosa Aunque algunas de las dos revientan Cuando mujeres la vida es riquosa Aunque algunas de las dos revientan Si una se pone a cabeza La otra se pone contenta Si una se pone raviota La otra se pone contenta Ay, que contenta Te veo mi amor Música Yo bobregón en mi voz Ay mi voz Ay prometa que tu y un cien Cien Yo bobregón en mi voz Ay mi voz Ay prometa que tu y un cien Cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también No se vale Se vale más de tres Música Y bueno Que suene de sus timbales Con sabrosura Con el hombre El hombre El hombre de los suelos Repítanelo 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 Muy buena Cuando cumple la vida El hombre de los suelos Aunque el hombre El hombre de los suelos Repítanelo Si una se pone raviota La otra se pone contenta Si una se pone raviota La otra se pone contenta Música Música